En la parte de la feria, en lo que es la exposición, en la parte del abanico amarillo, ya por ahí la licenciada Diana Ocon ya nos hizo la solicitud para apoyarle en esa parte, seguramente ahí también estaremos abriendo la oportunidad para artistas locales de que tengan participación y por supuesto tenemos una plática pendiente con el licenciado Rodrigo para ver en la parte del Teatro del Pueblo, en la parte de la velaria, pues que sí haya una oportunidad por ahí para artistas serios de renombre locales que puedan tener la oportunidad de abrirle a los artistas que vienen en experiencia, pero te puedo decir que eso enriquece y deja mucho, entonces es lo que vamos a estar haciendo nosotros en el tema de los festejos del 451 de la ciudad.